sin lugar a dudas y en una mañanita calurosa, ha vuelto el calorcito a la ciudad muy húmeda, muy húmeda, pero bueno, esto va a desembocar en que más o menos entre el sábado y el domingo, que sería el 31 y el primero, va a haber algunas lluvias. Así que bueno, vamos a estar atentos, vamos a contarles bien porque vamos a estar hablando con nuestro meteorólogo que nos cuente un poco cómo va a ser la fiesta, pero cómo va a ser enero. ¿Vienen lluvias importantes? Eso es lo que nos preguntamos. Y vamos a comenzar con toda la información y en este caso vamos a actualizar la información con el caso Anaí Bulnes. Ayer lo veíamos en vivo y en directo, el momento más importante del día de ayer, que era cuando se estaban haciendo los rastrillajes y Sofi Pérez nos contaba en vivo y en directo todo lo que estaba aconteciendo y lo veíamos con las cámaras justamente de CPTV allí en la ciudad de Córdoba. Volvemos a tomar contacto con Sofi Pérez para que nos cuente, que nos actualice un poco cómo viene esta investigación y por dónde va rumbeando en cierta forma. Sofi, bienvenida, ¿cómo estás? En vivo. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Mira, justo estamos mostrando el movimiento de cómo están saliendo los buzos y todo el equipo especializado del departamento de Unidad Alto Riesgo, el equipo de bomberos de la policía, acaban de salir de lo que es este lugar, el río Suquía, Marce, en un rastrillaje que empezó a pasar a las ocho y media de la mañana por agua. Hoy estamos viendo este tipo de rastrillaje que es por agua y seguimos en esta búsqueda desesperada ya de Anaí Bulnes, como vos comentabas recién en la introducción, esta docente de 36 años de edad que está desaparecida desde el día 5 de diciembre. Hoy estamos hablando, Marce, de 24 días sin saber nada de Anaí Bulnes y entonces por eso hablamos de esta desesperación. Ahí los buzos me comentaban que van ahora a la mesa de coordinación nuevamente para ver cómo seguir, pero nosotros ya nos alejamos, porque recordemos, ¿no? El río Suquía que atraviesa Córdoba capital y nos alejamos bastante, podríamos decir, Marce, más de 5 o 6 kilómetros de lo que fue el punto de inicio, ¿no? El punto de inicio fue el puente 24 de septiembre, el puente que queda a tan solo 100 metros de la casa de este detenido, de este hombre imputado y donde comenzó la búsqueda y donde se encontraron ayer en las orillas del río prendas de mujer. Y quiero actualizar esos datos con vos, Marcelo. ¿Te acordás que ayer hablábamos de prendas que se descubrieron, que se pudieron secuestrar? Hablamos de calzas, de un borseguín, de una cadenita, de cepillo para lavar ropa, de productos de limpieza, restos de productos de limpieza como de cloro, lavandina. Bueno, están siendo analizados por los investigadores y ya descartaron el borseguín. Pude conocer información en off. El borseguín fue descartado, no pertenece a Anaí Bulnes. Es decir, podemos ver que esa ropa no todo va a ser de Anaí, ¿no? Porque estábamos en un lugar con un basural donde hay de todo tipo de material, que es lo que hablábamos ayer, Marce, y lo veíamos en vivo. Ellos levantaban, los investigadores levantaban, pero no era seguro que esa sea ropa de Anaí Bulnes. Claro, claro, tal cual. Bueno, pero el río ahí es muy bajito, me da la sensación, ¿no, no, Sofí? Sí, eso te quería decir. Me dijeron los investigadores, los chicos especialistas, que les llega hasta la cintura o un poquito más hasta el pupo máximo, no es más profundo que eso, pero lo mismo, estuvieron en canoas, algunos se bajaban, hay zonas más profundas. Acá como que en este sector donde estamos se ensancha un poco más. Pero mira lo que hablamos ayer, de lo complicado de esta investigación, y le voy a pedir a Luis que me acompañe con la cámara, la creciente que se quedó marcada, claro, hubo creciente, recordemos eso, o sea, creciente que ingresó al lago San Roque se vio, por supuesto, aquí en el río Suquía, ¿no? Entonces eso, y esto pasó durante el tiempo que Anaí estaba desaparecida. Entonces, me imagino que eso también complica a la investigación para poder dar, ya sea con vida o lamentablemente sin vida con el cuerpo de Anaí Bulnes. Claro, claro. Y esto va a empezar a desentramarse cuando el acusado, si es el que lo hizo, sí, sí, porque, mira, hoy pudimos hablar con la abogada Daniela Morales, la abogada de la familia, ¿no? Que ella tomó el caso, pasados los 10 días de la desaparición de Anaí, podemos hace 15 días aproximadamente ya toma el caso, cuando ya la familia se da cuenta que esto es grave y que no aparecía Anaí por ningún lado, contratan a esta abogada, una abogada reconocida acá de Córdoba Capital, y lo que ella me decía que no están seguros de qué hable. Hasta el momento no dio ninguna declaración, ningún índice, Marcelo. Él se niega rotundamente a saber quién era Anaí Bulnes, pero claro, después, como decíamos ayer, en la imagen se ve claro cómo Anaí ingresa a ese departamento junto a él, junto a Santiago Campos Matos, este hombre de 36 años, allí en pleno centro de Córdoba. No es que Anaí ingresaba sola, no, Anaí ingresaba con él a su departamento y no salió más, las cámaras no muestran que haya salido. Eso es contundente, eso es contundente. Es muy importante esa información. Y algo que quiero corregir, cuando había un trascendido en algunos medios de que habían visto a Santiago salir del departamento, pasadas las 15 horas de ese día, 5 de diciembre, recordemos que el registro muestra Anaí ingresando a la madrugada del 5 de diciembre a la 1 y media aproximadamente. Bueno, ese día no fue confirmado por la fiscal. La fiscal no tiene esa información confirmada de haber visto a Santiago Campos salir con una bolsa de residuos, de consorcio, ¿no? Entonces, ahí eso también complica la situación porque si hubiera sido así, hacen un seguimiento, que es lo que hablábamos ayer, con las cámaras que están repartidas por toda la ciudad y ven a dónde tiró esos residuos y qué tenían esos residuos, por supuesto, que llevaba supuestamente Santiago, ¿no? Eso no fue confirmado por la fiscal, que existan esas imágenes. O sea, esto complica aún más, Sofí, la situación también, porque verdaderamente uno no sabe. Entra Anaí y no sale. Y no sale. Y no sale. Exacto. A no ser que esta persona haya sacado el cuerpo por otro lado. Claro, ¿no? Claro, sí, sí. Es algo que también están investigando. Otras salidas o algún lugar escondido dentro del departamento o del edificio. Que recordemos que lo que pudieron encontrar el día que detienen a Santiago Campos, el pasado lunes, por la tarde, son rastros de sangre. Claro. Esos rastros de sangre están siendo peritados y pudieron confirmar hasta el momento que es sangre humana. Ahora lo que tienen que dar es con el tipo de sangre para ver si coincide con el grupo sanguíneo de Anaí y Bulnes. Y hay que prestar atención si esta persona, Sofí, no actuó con complicidad con otras. Acompaña. Otras u otras. También. También, por supuesto. No se descarta nada. Es rara la situación. Claro que sí. Es más, ¿sabes que no se descartó tampoco lo que yo te decía? Esas herramientas cortantes que encontraron, que por más que estaban limpias, con una investigación profunda se puede detectar qué tenía, con qué estaba manchado, sucias esas herramientas. Entonces esas herramientas también están siendo claves ahora, que están siendo investigadas, a ver si también no tenían restos de sangre. Claro. Y en el edificio no se hizo ningún allanamiento, nada, digo, porque si la persona ingresa... El mismo lunes. Se hizo. Sí. Digo, porque a lo mejor la tiene secuestrada en algún... Se hizo lo de la cámara séptica. Ah. Claro, se hizo adentro del departamento todo un rastrillaje, que es de ahí donde decimos que se sacan los rastros estos de los restos de sangre y de las herramientas que se secuestran. O sea, se hizo una investigación profunda dentro del departamento. Y en los otros departamentos no se hizo, Sofi. Bueno, eso también seguramente lo tiene, están analizando la fiscal, ¿no? Claro, porque digo... A ver qué pasan los colindantes. Claro. A lo mejor estamos buscando acá afuera y ella está en otro lado, por si entra y no sale. Y no hay indicios de que nadie salga con un bolso o bolsas de consorcio o lo que sea. Nadie lleva nada como para sacar el cuerpo adentro. Entonces el cuerpo está ahí todavía. Claro, imaginate. Sí, sí, la verdad es que... Bueno, lo que hablábamos esta mañana en la nota con la abogada de la familia es que, por supuesto, la familia la sigue buscando con vida, ¿no? Por eso también hablamos y siempre lo hacemos, ¿no? En una manera de suponer, porque respetamos también este deseo de la familia de, por supuesto, encontrar a Anaí Bulnes con vida. Nos contaba la abogada que hasta el padre suele salir por las tardes a buscarla, a ver si consigue algún dato y la sigue buscando, ¿no? Y están pasando un momento muy difícil, por supuesto, como familia, tanto los padres como las hijas. Recordemos que tiene tres hijas de 14, 12 y 7 años. Así que, por supuesto, la familia la busca con vida. Pero según la fiscal, toda la información que pudieron recabar de este departamento da indicios de que, bueno, está acusado de homicidio. Entonces habla de que a Anaí la asesinaron, ¿no? O a lo mejor tiene... Esta persona ya está imputada. Claro. A lo mejor tienen algún indicio, Sofi, de esto, de que la haya sacado de alguna manera y no lo quieren decir como para no interpecer tampoco la investigación, ¿no? También, por secreto de sumario. Digo, porque si no... Hay secreto de sumario. Claro. Si no, no estarían buscando en el río. Claro. Claro, claro, Marce. Lamentablemente, en el río, y no solamente acá en el río Suquía, Marce, sino que también están buscando en las zonas de enterramiento, ¿sí? En estos terrenos que hay de enterramiento de todo el residuo que es Córdoba capital, camino a la cárcel de Bower. Claro. Ahí también están haciendo... Pasa que, bueno, estamos hablando de lo que serían residuos de contenedores de hace más de 20 días. Entonces es un trabajo profundo. Estamos hablando de toneladas de basura que tienen que sacar para ver si encuentran algo. Una locura. Es una locura. La verdad que si esta persona no cuenta qué es lo que sucedió con Anaí, va a estar difícil que la encontremos. La verdad que sí. Complicado, Marce. Complicado. Pero, bueno, se están haciendo un gran trabajo. La abogada está muy conforme con la investigación que están haciendo, con la búsqueda que están haciendo. Y cómo ha cambiado el rumbo de la investigación gracias a estas imágenes en las que se ve a Anaí ingresando al departamento del único detenido de Santiago Campos Matos y que encima empiezan a asaltar más causas en contra de esta persona. Sí, ¿no? Asaltó una causa de una mujer que lo denuncia por abuso sexual a un menor. La verdad que es complicado también los antecedentes de esta persona. Sí, 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 sí. Entre los antecedentes y la lectura y todo lo que consumía, ¿no? Adentro de su departamento, en libros y esas cosas, llama mucho la atención, ¿no? No es una persona normal. Sí. No, no, claramente no, Marcelo, claramente no. Otro dato a tener en cuenta, recordemos que encima Anaí deja su teléfono, sus documentos, todo lo deja en su casa y lo que me decía la abogada de esa investigación que se pudo hacer en el celular, no pudieron encontrar una relación con esta persona. O sea, si fuera por el celular tampoco hubiéramos llegado a donde estamos hoy, al punto este clave del departamento de Santiago. Solo son esas imágenes filmicas. No hay mensaje, no hay nada con esta persona. No, no. Raro. No, no hay nada que la relacione con esta persona. O se puede hablar, y todavía no lo sabemos, de un segundo celular, ¿no? Claro. También, no se descarta nada, como te digo. Un segundo celular, claro, 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 claro. Es raro todo, Sufía, es muy raro. La verdad que es de los casos más raros que nos ha tocado vivir y que verdaderamente ya empezamos en este estado de desesperación, ¿no? De saber qué es lo que pasó por el bien de la familia, de las hijas, ¿no? De los padres. Por el bien de la familia. Por el bien de la familia, sí. Muy doloroso. Sí, Marce, vos imaginate, repito, los días porque es muchísimo tiempo, 24 días sin saber nada de esta mujer docente de 36 años, madre de tres hijas. Claro, y por eso también que la investigación se ha tardado tanto porque no había ningún indicio recién ahí en esas cámaras que no sé tampoco cómo llegaron esta gente de haber seguido cámara tras cámara tras cámara para llegar ahí, ¿no? Cámara tras cámara. Datos que les iban llegando. Recordemos que había folletos, folletería por toda la ciudad de Córdoba. Se hicieron marchas con la cara de Anaí. Y entonces también algún vecino que pueda haberla visto. Pasa que también fue un horario complicado. Ingresa a la 1 y 23 de la madrugada a la casa. ¿A cuántas cuadras vivía del departamento este, Anaí? No, ella vivía, déjame que te confirme bien, el barrio, pero es alejado, es un barrio alejado de Córdoba capital. Marce, estamos hablando de estos plenos centros y ella vivía. Tiene que haber un segundo celular, Sofi, porque no se puede contactar. ¿Por qué? Por telepatía se contractaban. Claro, viste, y también no sé si ella se tomó un taxi, también en qué medio llegó, porque te digo que son kilómetros, que la distanciaban del departamento de Santiago. Y te quiero confirmar bien el barrio de donde vive Anaí con sus hijas y pegado, vive con sus padres, ¿no? Viven los padres de ella. Algún taxista la tiene que haber llevado. Pero la verdad que yo leí y era un barrio alejado. Claro, 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 claro. No entiendo cómo llegaron las cámaras entonces. Por ahí, como te digo, pasa que hay muchos datos que prefieren no darlos por este secreto de sumario que hay. Claro, pero cómo... No, entonces... Porque es raro cómo llegas a... Si ella vive en la otra punta de Córdoba y llegó hasta ahí sola, a lo mejor algún taxista, alguien puede guardar algún dato, Sofi. Sí, sí, Marce, seguramente recibieron algún dato y fue salvador ese dato, ¿no? Claro, claro, claro. Podemos hablar de, por lo menos, esas imágenes probatorias, ¿no? Que empezó a desentramar esta historia. Esta historia tan difícil, tan rara. Claro. Bueno, Sofi, vamos a seguir en contacto. Cualquier novedad que tengas, por ahí, como siempre, tenés prioridad. Si algo sucede, tenés prioridad al aire. Gracias, Marce. Seguimos acá, por supuesto, siguiendo el rastrillaje, porque también nosotros nos vamos moviendo junto con el personal del DUAR. Como te decía, arrancamos en el puente 24 de septiembre a más de 5 kilómetros y vamos siguiendo porque a medida que ellos pueden ir avanzando y no encuentran nada sospechoso, tienen que rastrillar toda esta zona. Claro, es largo, largo. Y recordemos dónde termina el río Suquía. Recién hacíamos el recorrido con Luis, que termina en Marchiquita, pero bueno, atraviesa una zona rural, ¿no? Es complicadísimo, sí. Nos vamos a Marchiquita, Luis. No, por favor. Bueno, Sofí, te mando un abrazo grande. Gracias por tu informe. Pero bueno, esperemos que no. Gracias, Marce, estamos en contacto. Abrazo. Ahí está, Sofí Pérez, contando todo lo que está sucediendo, justamente el equipo de CPTV, junto a Luis Tortolo, que nos están mostrando las imágenes en vivo y en directo de lo que es esta búsqueda incansable de Ana Iburnes, que está desaparecida hace 25 días, que no se sabe prácticamente nada, que el indicio principal se la ve a ella entrando al edificio del sospechoso, con el sospechoso, y no sale más de ahí. Ahí, la última vez que se la ve con vida. Las cámaras no muestran que haya salido de ahí. Y si salió, no salió caminando, obviamente, ¿no? Así que vamos a estar atentos a ver qué sucede con este caso, que la verdad es súper, súper, súper misterioso por ahora, porque hay pocos datos y porque hay secreto de sumario, justamente. ¡Gracias!